Hola amigos, yo les anticipaba hace un ratito que tenía una novedad divina y es que se lanzó la edición número 20 del concurso nacional de cuento y plástica Pequeños Talentos de Uruguay, la edición 2020. Estamos con Rosario Díaz, encargada de responsabilidad social del Grupo Disco para que nos cuente un poco en qué consiste esta edición tan especial. Buen día Cami, buen día a todos. Bueno, te cuento, estamos con Disco de Voto y Jeanne como sponsors oficiales del concurso de este año 2020 que organiza Juan Herrera Producciones y Agopades y nos pareció súper divertida la idea, sobre todo en un año tan especial donde todos los niños tuvieron ese periodo largo en casa y ahora van a descansar de las actividades que tuvieron compartiendo clases presenciales y online. Nos pareció muy lindo poder proponerles que participaran de este concurso de cuento y plástica. ¿Qué niños pueden participar? ¿De qué edades? Bueno, te cuento, pueden participar todos los niños en edad escolar, de primero a sexto de escuela de todo el país, colegios y escuelas públicas de todo el país y las categorías van a ser tres. Van a estar divididas entre primero y segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto. ¿Y el tipo de obras que van a presentar, cómo serán? Mira, en cuanto a escritura, la idea y la temática es el planeta Tierra que deseo para mí. Eso es el tema sobre el cual tienen que escribir. Y en cuanto a plástica, bueno, dibujos o manualidades que tengan la forma de mandala y sobre ese mandala, bueno, expresarse y sacar todo lo que tengan dentro en este momento tan especial y sobre todo en este momento que tenemos que cuidar mucho, ¿no? Y ellos lo saben porque siempre lo estudian nuestro planeta Tierra. Es importante aparte desde chiquitos empezar a concientizar en el tema y que sean amigables con la Tierra. Como todo concurso me imagino que tiene bases y condiciones. ¿Dónde las pueden encontrar? Exactamente. En nuestras páginas de Disco, Jeanne y Devoto pueden bajar las bases. También hay otras empresas, obviamente, que están participando de este concurso, como por ejemplo El País, Tres Cruces, Red Pagos. Y allí van a poder descargar las bases y saber todas las condiciones que necesitan para participar del mismo. ¿Y hasta cuándo hay tiempo? Porque ya se pueden anotar, ya pueden presentar, pero ¿hasta cuándo tienen tiempo? Ya está. Ahora, a partir de... Ya lanzamos el concurso la semana anterior y hasta el 23 de agosto pueden presentar sus dibujos y sus escritos, sus cuentos, que un jurado los va a estar evaluando. Nosotros, en nuestros locales, de todo el país también, en Servicio y Atención al Cliente, vamos a estar recepcionando esas obras, las vamos a estar guardando muy cuidadosamente para que ese jurado entonces ya las pueda evaluar y encontrar los ganadores. Bueno, y sin dudas que para todo niño... Bueno, yo creo que para cualquier persona que participe de un concurso es importante el premio. ¿Qué es ese premio que hará tanta ilusión a los niños? ¿Lo podemos saber? Ah, no, no, no. Van a ser sorpresas, pero además no va a ser un premio. Van a ser muchos premios. Y bueno, obviamente todos los ganadores en sus diferentes categorías y en diferentes puestos van a tener premios, grandes premios de todas las empresas que estamos participando para poder brindarles a los niños entonces la oportunidad de que ellos hagan y tengan ese tiempo que hoy tienen para disfrutar con sus dibujos y con sus cuentos. Tal cual, y aparte que sigan aprendiendo de una manera divertida y motivante, seguro que sí. Bueno, repasamos entonces que una de las maneras para leer los términos y condiciones, las bases del concurso, es con las páginas web de Disco de Voto y Jean, ¿verdad? Exactamente. Disco de Voto y Jean y otras empresas asociadas que también tienen para descargar las bases. Así que nosotros estamos súper contentos y ansiosos de recibir todas las obras, los cuentos y los dibujos de todos los niños del Uruguay. Y una pregunta, si hay un niño muy creativo que tiene tanto el arte de escribir como el de algo de plástica, de dibujar, ¿se puede anotar en más de un concurso, digamos? Sí, en realidad generalmente vienen asociados con las escuelas y los colegios, pero obviamente de repente puede participar con más de una obra, porque además es el momento, quedarse en casa, tranquilos, cuidarse mucho, dibujar y escribir. Me encanta, me encanta. Bueno, ustedes ya tienen toda la información, ahora ven qué niño incentivan para que se sume a este concurso, que seguro está buenísimo. Muchísimas gracias, Rosario. Buen día para todos, esperamos a todos los niños entonces y sus trabajos, y gracias como siempre. Divino. Seguimos con ustedes, amigos. Impecable, Gami. Gracias, Gami. Beso grande. Chau, chau. Gracias por la info. Bueno, quería hablar sobre el tema del casting que hablábamos recién, porque hay una amiga, Sandra de Cardona, que...